Capítulo 8. El filo de la navaja. Solo te encuentras a un centímetro un paso a una idea de entrar en la calle de la belleza en tu propia vida. Se dice a menudo que la línea que separa el ganar del perder es tan fina como el filo de una navaja y es cierto. Me refiero a ganar en grandes dimensiones y en todas las áreas de la vida. B. Somerser Mouham escribió todo un libro sobre ello titulado El filo de la navaja. Y Daryl F. Sanuk gastó 4 millones de dólares en producir una película con el mismo título. Estos dos grandes hombres, tanto autor como productor, sabían que no hay mucha diferencia entre unas personas y otras. La diferencia radica solo en las cosas que se logran, lo que era el tema tanto del libro como de la película. Una persona piensa en iniciar un proyecto, otra lo inicia. Alguien casi termina un deber, otra persona lo termina. Un individuo ve una oportunidad de actuar, otro actúa. Un estudiante se queda a las puertas del aprobado, otro lo aprueba, aunque la diferencia entre sus notas sea una centésima. Esa centésima marca la diferencia. Los anales de la historia del deporte están repletos de ejemplos que ilustran el concepto del filo de la navaja. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Montreal, Canadá, de 1976, había ocho finalistas compitiendo en los 100 metros lisos, pero el que ganó el oro olímpico fue solo una décima de segundo más rápido que el corredor que llegó en último lugar. En 1947, en Estados Unidos, había un caballo de carreras, Armed, que fue el primero en ganar corriendo en las carreras en torno al millón de dólares de premio durante su carrera. Obtuvo ganancias de 761 y 500 dólares en ese año. Pero el caballo que le seguía en ese mismo año, que no ganaba la carrera solo por una nariz, ganó 75 mil dólares. Si uno juzgara solo por el dinero que obtenían, llegaría a la conclusión de que Armed era 13 veces mejor que su contrincante siguiente. Pero si se comparan los tiempos que ambos caballos hacían, verá que Armed no llegaba a ser ni un 4% mejor. Puede que usted haya crecido con la idea de que algunas personas nacen con estrella y otras no, o de que solo porque unas personas son mejores a otras, disfrutan de más abundancia en su vida. Espero que entienda aquí y ahora que esa idea es completamente falsa. Usted es igual de bueno y tiene el mismo potencial que cualquier persona que conozca, vea o de la que oiga hablar. Recuerde, usted tiene el potencial necesario para tener incluso más éxito que ellos, porque la diferencia entre ellos y usted solo está en los logros, y usted puede hacer algo para mejorar en gran medida los resultados que obtiene ahora. Puede que usted ya sepa cómo hacer lo que otros hacen y si no, puede aprender. Y como su poder potencial es ilimitado, usted puede realizar incluso cosas mayores que las que ellos hacen en el presente. Ese algo que usted debe hacer para triunfar más, puede que no sea lo que usted cree que es, pero sea lo que sea, le aseguro que usted es muy capaz de llevarlo a cabo. De todas formas, tenga siempre en mente que dado que el mundo de cada uno es algo distinto, ese algo que usted debe hacer no tiene necesariamente que ser lo mismo que lo que la persona con la que vive o trabaja tiene que hacer. La historia de Heinz Dauwes Mientras escribo este capítulo, he recibido la llamada de un amigo mío muy querido, Heinz Dauwes, que quería agradecerme una idea que le di. Pero antes de decirle de qué se trataba la idea, le pondré en situación. Heinz Dauwes trabaja en una gran empresa aseguradora en Toronto y todos los años en el mes de octubre, la empresa hace un concurso llamado Un Mes de Presidente. Todos los agentes de ventas de la empresa batallan entre ellos en este concurso y todos obtienen su máximo nivel de productividad. El que gana el concurso se lleva como premio tanto fama como fortuna. La empresa siempre reconoce a los líderes confirmados. Como todos los años, Heinz tuvo un Mes de Presidente excepcional, pero al obtener los mismos resultados que otros años, pensó en relajarse un poco en noviembre, cubriendo al menos lo que él consideraba su rendimiento habitual. Sin embargo, hablando con él una tarde, noté que su entusiasmo normalmente visible se encontraba bastante más bajo de lo normal. Supe que algo no iba bien, así que le pregunté cuál era el problema. Entonces me contó que estaba pasando por un gran bajón ahora que ya había pasado el gran mes. En un intento de animarle, le pregunté lo siguiente. Heinz, ¿qué harías con la comisión extra que ganarías si repitieras tus esfuerzos de octubre en noviembre? En octubre, de hecho, ganaba tres veces más que en cualquier otro mes. Viendo por dónde iba mi pregunta, la cara de Heinz se iluminó sobremanera con una amplia sonrisa. Entonces añadí rápidamente, los dos sabemos que eres muy capaz de repetir tus resultados de octubre en noviembre. No cabe la menor duda al respecto. En ese momento, Heinz ya se había convencido bien de que no solo era capaz de repetir los logros de octubre, sino de que además lo haría. Bien, Bob, voy a hacerlo, dijo con la confianza acostumbrada y fuerzas recuperadas. El filo de la navaja. Él lo hizo. Heinz Dowes batió su propio récord de octubre en noviembre. Piense en la diferencia que esto representará en sus ingresos anuales, por no mencionar su posición en la empresa. Está claro que él duplicará o mejorará los resultados el próximo mes de noviembre después del mes de presidente. El algo de Heinz Dowes resultó ser nada más sofisticado que decidir hacer lo mismo que ya había hecho en octubre, pero en noviembre. Tal vez usted se esté diciendo cualquiera podría haber pensado en eso y tiene razón, cualquiera podría haberlo hecho. Pero el caso es que hay unos pocos de miles de personas vendiendo seguros para la misma empresa que Heinz y podría apostar contra usted sin miedo a que no ha habido ni siquiera otras cinco personas que lo hayan hecho. El antiguo entrenador del famoso equipo de fútbol americano Green Bay Packers, Vince Lombardi, describió muy bien el concepto del filo de la navaja aplicado al fútbol diciendo la mayoría de los partidos se ganan o pierden en los últimos dos minutos del primer y el segundo tiempo. Pero por lo que más se recuerda a Lombardi respecto al filo de la navaja en fútbol es por el concepto del segundo esfuerzo que él inventó para erigir a sus jugadores. En pocas palabras, el concepto del segundo esfuerzo significaba simplemente que cuando un jugador era bloqueado inicialmente por el otro equipo, siempre volvería a intentarlo una segunda vez con una fuerza añadida por un segundo esfuerzo. Ahora simplemente considere la enorme diferencia que usted podría hacer en su vida si adoptara una actitud mental similar. Por ejemplo, si usted trabaja en ventas y ahora mismo solo vende tres unidades por semana, ¿cuáles serían las consecuencias para usted si decidiera vender una unidad más a la semana mediante la aplicación del concepto del segundo esfuerzo? Bueno, puede que semanalmente no sea una gran diferencia, pero si mira desde el punto de vista de una carrera entera, superaría con creces las 2.000 ventas adicionales. Es más, en lo que respecta al dinero, significaría que usted recibiría un extra equivalente al sueldo de 10 años si su carrera durara 40 años. Sí, esa venta extra sería el filo de la navaja que le catapultaría a la primera división de la carrera que haya elegido. El triunfo de Mill Campbell. Alguien que descubrió por sí mismo la diferencia que implica el filo de la navaja en su propia vida es Millton Campbell. ¿Sabe? Mill fue a los Juegos Olímpicos de 1952 para competir en el decatlón. Obtuvo buenos resultados, de hecho, quedó en segundo lugar y se llevó a casa la medalla de plata. Pero su ambición siempre fue ganar la medalla de oro olímpica. Por ello, cuando volvió a casa, hizo ese viejo segundo esfuerzo y comenzó su plan de entrenamiento de nuevo. Durante los cuatro años siguientes, Millt se dedicó exclusivamente a su programa de entrenamiento, lo que le llevó a ganar el oro olímpico por su país en los Juegos Olímpicos de 1956. Tras el revuelo de este logro tan espectacular, tuve el placer de hablar con Millt en varias ocasiones. A menudo me confió que muchos de los atletas contra los que competía en el instituto eran por entonces mucho mejores que él. Pero hubo algún punto en el que ellos decidieron abandonar la carrera deportiva y el filo de la navaja para Millt fue seguir entrenando. El resultado, el día en que le pusieron la medalla de oro a Millt, se le reconoció como el mejor atleta del mundo. Uno de los mejores ejemplos de la fina línea que se para ganar de perder se encuentra en la película El filo de la navaja. El reparto de la película consistía en ocho actores principales y ocho dobles. Cada actor principal tenía un doble que hacía el trabajo duro, extenuante y cancino por él mientras las estrellas hacían el resto. Después de terminar la película, la revista Life Magazine publicó un artículo en el que figuraban las fotos de los ocho actores principales en una página y las fotos de los ocho dobles en la otra. El doble de la estrella de la película Tyron Power se llamaba Thomas Noonan. Noonan era un conocido cercano de Power. Incluso habían ido al mismo instituto en la misma época. Ambos eran más o menos de la misma altura, igualmente inteligentes, se vestían de forma casi idéntica y se parecían mucho el uno al otro, incluso físicamente. De hecho, entre cada actor principal y su doble había un parecido lo más humanamente posible, pero solo había una cosa, una en la que los actores principales eran completamente distintos a sus dobles. El sueldo total por la película entre todos los actores principales ascendió a 489 mil dólares, algo asombroso en aquella época. El sueldo total, por otro lado, que ganaron entre todos los dobles, llegó miseramente a las 6.534 dólares. Puede que los actores principales solo tuvieran una pizca más de talento que sus suplentes, pero la compensación monetaria que recibieron fue 75 veces mayor. Al hacerse cada vez más consciente respecto al concepto del filo de la navaja, se sorprenderá de la cantidad de ejemplos así que se encontrará cada día. Por ejemplo, piense en la simpatía que siente hacia un pequeño comercio donde la cajera le sonríe, le da las gracias por su compra y le pide volver pronto y comprela con la que siente hacia un sitio en el que se le recibe con la agria actitud, bueno, ¿va a comprar algo o no? o considere lo siguiente. Hace aproximadamente un año vino una familia a unos de mis seminarios en Toronto. Eran realmente una familia encantadora, pero tenían un problema grave y me preguntaron si yo podrían ayudarles a solucionarlo. Comenzaron diciéndome de que tenían un taller de reparación de coches, pero al parecer el negocio iba mal, tan mal que de hecho estaban pensando en cerrar las puertas y trabajar para otra persona. Tratando de ayudarles, hice una visita a las instalaciones de su taller y les hice una serie de preguntas. Después me relajé y escuché sus respuestas con atención. No había transcurrido mucho tiempo cuando me di cuenta de que todas las preguntas que les hacía, que tenían que ver con su habilidad como mecánicos las respondían con entusiasmo palpable y rebosantes literalmente de confianza. No solo me convencieron pronto de que eran mecánicos bien preparados, sino que además podían trabajar muy duro. Por otro lado, también discerní que siempre que las preguntas eran sobre las relaciones públicas del negocio, no mostraban ningún tipo de entusiasmo. Incluso un aura de pesimismo y desánimo se cernía sobre ellos. Por tanto, me resultó bastante obvio que el único problema de esta familia era el trato con sus propias actitudes mentales. Una vez identificada la auténtica naturaleza del problema, pude sugerirles la sacción correctora. Les dije que debían comenzar a visualizar el taller lleno de coches averiados. También les aconsejé que cada vez que se vieran a sí mismos trabajando en un coche, también se visualizasen aspirando el interior del coche, lavándolo por fuera y comprobando que las ventanas estuviesen impecables. Les hice ver que como la mayoría de la gente no entiende mucho sobre los aspectos mecánicos de los coches, lo único en lo que se fijarían serían en su aspecto y como casi todo el mundo se siente mejor al volante de un coche con buena imagen, estos pequeños toques adicionales pronto les darían grandes dividendos. Unas dos semanas después recibí una llamada de uno de ellos. Me dijo que ninguno sabía cómo algo tan básico podía hacer una diferencia tan grande, pero el caso es que en las dos semanas siguientes a mi visita les llegó tanto trabajo que el único problema ahora era realizar toda la tarea que habían atraído. El filo de la navaja que hizo pasar a su negocio del fracaso al éxito resultó ser nada más y nada menos dramático que una actitud hospitalaria y unos pocos toques adicionales en todos los coches. ¿Mereció la pena? Pregúntele a la familia Jacob de Toronto a ver qué le dicen. La mayoría de los educadores admitirán con algo de persuasión que la persona media lee sólo a un nivel de seis o siete. La razón es que se nos enseña a leer al alcanzar cierta edad y después ya no nos molestamos en mejorar nuestra habilidad lectora más allá. Debería haber, no obstante, que lo que es verdad para la lectura también es cierto para la mayoría de las demás habilidades que adquirimos en la vida. Una vez que uno alcanza cierto nivel en la práctica básica de cualquier campo en concreto, normalmente decide dejar de aprender y, por supuesto, a partir de entonces se deja de mejorar. Esto es cierto para la mayoría de las personas. Por ello, sólo hay una pequeña minoría en cualquier campo que seguirá para hacerse expertos en la vocación elegida. Por tanto, ellos son los que pueden pedir y recibirán la parte del león de los ingresos en su campo. Recuerde la gran diferencia entre los ingresos de los actores de la película El filo de la navaya. Con toda esta información, piense en su trabajo actual y pregúntese lo siguiente. ¿Cómo de bien lo estoy haciendo? ¿Y cuánto mejor podría hacerlo? Mire, si realiza una hora de estudio sobre su especialidad elegida, en cinco años habrá estudiado 45 semanas de 40 horas, o sea, casi un año de estudio concentrado. Esto significa que al acabar el primer año usted llevaría a sus espaldas nueve semanas de 40 horas de estudio invalorable. Aunque esto es, si estudiase solo una hora al día, si siguiera este horario de forma estricta, en un periodo de tiempo relativamente corto usted andaría entre sus semejantes como una jirafa entre un tropel de ratones de campo. En realidad, si lo piensa bien, entenderá pronto que la competencia no existe para nada, porque habrá tan pocas personas en la carrera que hasta los perdedores serán ganadores. Por ello, no necesita estudiar exhaustivamente para ganar el conocimiento necesario. La diferencia entre el saber y la ignorancia puede ser tan efímera como el filo de la navaja. Volvamos a ponernos específicos ahora. Como he explicado ante el público en muchas ocasiones, yo estudio en gran cantidad escuchando cintas educacionales mientras conduzco. Me gustaría recomendarle que cuando vaya en coche apague la radio y encienda el reproductor. Podría marcar una gran diferencia para usted como lo fue para mí. Debe saber que las personas que conducen 40.000 kilómetros al año pasan 13 semanas de 40 horas al volante. Es por ello que se encuentran en una posición excelente para adquirir una riqueza en información invalorable depositada en sus mentes subconscientes mientras se enfrentan a la actividad rutinaria de conducir. Recuerde, es virtualmente imposible exponer su mente a grandes ideas sin que éstas sean expresadas en el mundo físico. Es más, probablemente sólo necesita una idea para cambiar su vida. Considere la siguiente ilustración. Sólo con mover el dedo índice unos milímetros, una persona puede convertir un trozo de metal en un arma mortal. O simplemente gritando la palabra fuego, se puede hacer que una sala llena de gente alegre se transforme en chillidos y una multitud presa del pánico. Obviamente, estos son dos ejemplos muy negativos, pero sí expresan gráficamente la importante verdad de que el filo de la navaja corta por los dos lados. Dicho de otra manera, la ley de los contrarios se aplica en todos los aspectos de la vida. Por tanto, si usted no se está esforzando conscientemente por cruzar la delgada línea de separación para mejorar la calidad de su vida, podría estar sin saberlo moviéndose de forma que su situación concreta en la vida se encuentre en retroceso. Me explicaré. Hace un par de semanas participé en un programa de radio. Llamó a una señora que se encontraba en un estado mental muy negativo por las circunstancias de su vida porque según ella lo percibía eran muy distintas a lo que ella soñaba cuando era estudiante. Parece ser que en aquel entonces ella había soñado lograr una emocionante carrera como escritora famosa, pero sus planes se vinieron abajo porque se casó al poco tiempo de graduarse y ahora tenía dos hijos pequeños a los que cuidar. Los niños, dijo, eran aún muy pequeños y según sus palabras estaban bajo sus faldas casi todo el día. Afirmaba que debido a esta situación le era imposible irse a solas para escribir, lo que la hacía sentir mucho resentimiento hacia su familia y la vida en general. No obstante, yo le sugerí que no era necesario marcharse para escribir un libro, aunque sí que es cierto que hay algunos escritores que se van a alguna isla de los mares del sur solo para escribir, pero le aseguré que estos eran los menos y que de hecho hay muy pocos escritores que dediquen todo su tiempo a escribir o que incluso ganen la mayor parte de sus ingresos cuando lo hace. Por lo tanto, continué, no había absolutamente nada que le impidiera escribir al menos una página al día y si seguía un horario así religiosamente, en un año habría escrito un libro de 365 páginas, algo considerable o dos o tres libros más cortos. Sí, solo levantarse de la cama una hora antes podría ser la diferencia marcada por el filo de la navaja que le permitiría hacer su sueño realidad y además tendría el beneficio añadido de tener a su familia cerca para proporcionarle apoyo moral. El primer corazón artificial. Mientras escribo este capítulo, los medios no paran de inundarnos con las noticias sobre el primer corazón artificial que se haya implantado nunca en un ser humano. El Toronto Daily Star, por ejemplo, publicó una historia hace unos días en la que citaban al cirujano jefe de la operación el doctor William De Vries. Según el periódico, él afirmaba que respecto a la cirugía, su credo era ensayar, ensayar y volver a ensayar porque si uno no se separa de este principio, decía, cuando llega el momento de operar de verdad el procedimiento, se ha convertido prácticamente en rutina. El doctor De Vries es un caso ejemplar de la persona que dio ese poquito extra porque se tomó el tiempo y esfuerzo para ensayar la operación en la pantalla de su mente antes de hacerla de verdad en el quirófano del hospital. Esto por no mencionar que el filo de la navaja ha hecho que el doctor De Vries se haya convertido en un cirujano de renombre mundial destinado a figurar en los anales de la historia de la medicina y que esto le ha hecho alargar la vida del odontólogo Barney Clark. Otra ilustración excelente de recorrer ese trecho adicional intentándolo una y otra vez también se sitúa en el marco del mismo hecho histórico. El doctor Robert Jarvik de solo 36 años el hombre que diseñó el primer corazón artificial del mundo es otro gran candidato para el filo de la navaja. ¿Sabe por qué? Porque el doctor Jarvik también es un hombre que fue rechazado al menos tres veces por todas las facultades de medicina de los Estados Unidos. De hecho incluso un profesor de una asignatura que suspendía le aconsejó solicitar el ingreso en odontología. Pero Robert Jarvik tuvo visión y no quería que se le negase. Intuitivamente comprendía que era el dueño de su destino y debía de entender de manera innata el concepto del filo de la navaja porque no aceptaba el fracaso. Como resultado a su remarcada perseverancia al final entró en la facultad de medicina de la Universidad de Utah en Salt Lake City en el año 1972. Solo diez años después el joven Robert Jarvik logró algo histórico en medicina y nada parecido se había visto antes. La mujer del doctor Jarvik al hablar de su marido dijo tiene cualidades muy difíciles de medir es creativo y eso no se puede reflejar en un test. Está claro que el joven Robert Jarvik se metió en la dura batalla por ingresar en una facultad de medicina sin ninguna de las propiedades convencionales. Notas altas, un título académico de prestigio y una puntuación alta en el examen de ingreso pero sin embargo poseía todas las propiedades intangibles importantes. Perseverancia y una pasión devoradora por tener éxito. Pero bueno, tampoco estoy sugiriendo que todos vayamos a hacer historia en el campo de la medicina pero sí podemos parecernos al doctor Jarvik en el sentido de que nuestros talentos y aptitudes particulares como los suyos no se traduzcan bien en test de habilidad estandarizados. Como para él puede que nos sea necesario llevar nuestros talentos a adoptar perseverancia y coraje a través de la tenacidad puede que solo un mordisco más a la manzana sea todo lo que necesitamos para triunfar. Napoleón Hill dedicó un capítulo entero de su libro Piense y hágase rico al tema de la perseverancia. En él afirma es posible que no exista ninguna connotación heroica en el concepto de perseverancia pero esa cualidad es para el carácter de un hombre lo que el carbón para el acero. En otra parte del capítulo escribía tuve el feliz privilegio de analizar tanto al señor Edison como al señor Ford año tras año durante un largo periodo de tiempo y en consecuencia dispuse de la oportunidad de estudiarlos de cerca. De modo que hablo por conocimiento personal cuando digo que no encontré en ninguno de los cualidad alguna excepto la perseverancia que explicará Nisiqui era remotamente la gran fuente de la que sus estupendos logros procedían. Seguramente tendrá que estar de acuerdo en que había una enorme diferencia entre los logros de estos dos hombres comparados a los logros de la mayoría de las demás personas. Pero aún así ellos mismos admitían no tener una inteligencia superior de hecho en términos de coeficiente intelectual puede que fueran inferiores a otras muchas personas no obstante los dos poseían la cualidad vital de la persistencia y los resultados logrados en sus vidas fueron invariablemente superiores a los de las masas. Por tanto puede que el factor que le lance a la primera división que multiplicará sus ingresos de forma material y mental sea su propia persistencia. Así que la próxima vez que se proponga hacer algo y la cosa se ponga difícil recuerde que el filo de la navaja para usted bien podría ser su propia capacidad de perseverar inténtelo una vez más con entusiasmo y verá cómo sus logros van de lo más ordinario a lo más extraordinario. Permítame compartir con usted una breve anécdota de mi propia experiencia. Para terminar este libro estoy desarrollando un hábito nuevo todas las mañanas me levanto antes que nadie en casa me doy una ducha rápida y me tomo una taza de café camino de la oficina antes de las siete de la mañana llego a la oficina y comienzo a escribir como a esa hora de la mañana todo está completamente en silencio no hay teléfonos sonando ni interrupciones puedo escribir sin distracciones y lo disfruto verdaderamente cuando los demás llegan a trabajar yo ya he escrito varias páginas y estoy libre para ponerme con el resto del trabajo que tengo programado para el día simulación ahora intente aplicar esta historia a su propia situación por un momento por ejemplo si usted trabaja en ventas considere la presentación del producto tan dinámica que podría desarrollar en uno o dos meses si practicara cada mañana o sea en vez de escribir que es lo que hago yo trate de simular una presentación del producto con un cliente imaginario o a lo mejor con uno de sus compañeros prefiero utilizar la palabra simular a hacer como porque lo último tiende a convertirse exactamente en lo que literalmente significa jugar el ejercicio se transforma en un juego por otro lado simular se puso de moda cuando se nos mostró cómo los astronautas se preparaban para las misiones espaciales cuando simulaban en realidad previvían la experiencia en el espacio como si ya estuviese pasando así que yo diría que si usted practicara sus presentaciones de una forma similar todas las mañanas durante una hora o dos notaría una enorme mejora en relativamente poco tiempo con un año o dos de esfuerzo diligente usted sería tan experto que rara vez perdería alguna venta así pues recuerde si la necesidad está ahí los medios están ahí y usted aún no ha realizado ninguna venta es probable que no sea lo suficientemente bueno todavía no ha realizado todavía no ha realizado Gracias.